En esta edición ya hemos hablado de varios temas, pero hoy vamos a conversar sobre el amor. El amor, obviamente, romántico, el amor de pareja, básicamente, el amor a la familia, el amor también a lo que hacemos, cuáles son sus efectos. Pero mire, la primera pregunta, ¿qué es el amor? Lo conversamos ahora. En Entrevistas de Oído le vamos a agradecer nuevamente por el tercer capítulo consecutivo, Valentina Rojas, psicóloga. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, ¿y tú, Néstor? ¿Qué tal? Cuéntenos usted misma cómo se pueden contactar con usted a través de Instagram. Instagram es portusalud.mental. Portusalud.mental. Te buscan así, arroba, y te van a encontrar. Exactamente. La primera pregunta, lo hacíamos seguramente, hay muchos ya reflexionando, ¿qué es el amor, Valentina? Psicológicamente, ¿cómo podemos decir esta persona está enamorada, no está enamorada, es obsesiva, no es obsesiva? El amor es obsesión, no es obsesión. ¿Qué es el amor? Sí. Bueno, y para partir respondiéndote, me gustaría preguntarte a ti si alguna vez te has enamorado, Néstor. Muchas veces. Muchas veces, pero no sé, y hay que ser honesto, porque alguien dice cuando está en pareja, dice, no, tú eres el primer amor. No, hablemos de que soy chico, que recuerdo que uno se enamora porque se enamora, porque le gusta estar con alguien. Sí. Pero creo que con la edad uno va entendiendo el amor de formas distintas, ¿o no? Sí, totalmente. O sintiendo el amor de formas diferentes. Sintiéndolo de formas diferentes. Sí. Claro. Muchos, o por no decir quizás todos, hemos sentido amor alguna vez en la vida. Entonces, por eso te preguntaba para comenzar. Y, bueno, pueden haber muchas definiciones y tal como el capítulo anterior, la felicidad. Igual es un concepto subjetivo, que depende de cada persona cómo lo puede definir. No podemos decirle a alguien lo que es sentir amor o cómo lo percibe. Pero, eligiendo un poquito como qué autor yo podía mostrar, elegí a Maturana, que es un autor, un biólogo chileno, que habla sobre el amor y es muy interesante su perspectiva, muy amable su mirada. Y para él el amor forma parte básica del ser humano, la constitución humana, y genera como la evolución de la especie, permite la evolución de la especie. Eso es el amor para él. Y él lo define como una evolución, un componente que tiene un componente fisiológico de sobrevivencia. También. Y cuando tú decías que en el fondo tú te sentías bien cuando eras más chico y te enamorabas. Ahora uno sufre. Sí, uno sufre. Porque muchas veces ocurre que te puede gustar dentro de la sala de clase a alguien o dentro del colegio, pero tampoco tú tienes, sobre todo en las generaciones de nosotros donde los padres están trabajando y todo, no fluye tanto, si eres hijo único, también ese es otro componente, con quién lo conversas para que no te ridiculicen. Sí, uno puede sufrir, pero en el fondo lo seguimos buscando porque genera algo positivo que se vuelve un poco adictivo a veces. Entonces, ahí voy cuando tú decías que te gustaba, es porque también genera un cambio a nivel fisiológico, conductual, emocional y cognitivo también. O sea, cuando tú estás enamorado, cambia tu percepción, tu forma de percibir la realidad, tu forma de sentir, que es lo típico de decir, me dieron maripositas en la guata, se me aceleró el ritmo cardíaco. Estás más contento, querés que las horas avancen para llegar a... Te cambia la vida desde la vereda del enamoramiento. Pero tú dices, es subjetivo el amor. ¿Cómo podemos definir de qué es subjetivo? Porque para mí el amor es encontrar a la persona maravillosa que parezcan como las estrellitas y que todo es bonito y que vamos de un lado para otro y que hacemos uno solo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece, de repente uno para y si uno quiere cuestionarse los actos, si uno lo mira, eso es Disney. Es lo que nos enseñaron a través de las películas mágicas. Donde yo te encuentro a ti, somos los dos, la princesa y el príncipe, que suben a un castillo y saludan como una especie de sueño. Es que es como un estado alterado de conciencia en el fondo. Es que es diferente el amor como permanente en una relación, por ejemplo, de larga data a la sensación de enamoramiento. Se siente distinto. Hay etapas en las relaciones de pareja y al principio se habla como de una alteración a nivel fisiológica. Como yo te decía, que se siente diferente, que actuamos de forma de repente errática por amor. De repente ni nos damos cuenta y estamos haciendo cosas que en realidad no queremos tanto hacer o no haríamos en otro momento. Estamos pensando mucho en la persona, nos cambia la cognición, nos cambia las emociones, estamos más contentos, más motivados, más creativos. No se puede hacer adicto al amor. No voy a comentar ni voy a decir, no voy a dar nombres, pero por ahí tengo un par de conocidos. Obsesivos. Conocido y conocida, no. No es obsesivo. Siento que les gusta estar permanentemente enamorándose. Sí, se generan relaciones de... Que cuando ya hay una especie, que cuando ya hay esa dependencia de que se vuelve una normalidad, terminan a los meses y vuelven otra vez a buscar porque aparentemente les gusta esa etapa del enamoramiento. ¿Puede haber esas personas que viven y que no se dan cuenta que están cayendo en eso? Porque finalmente hay uno que sufre, ¿no? Porque le dicen finalmente que, oye, no me gustó, terminemos. Sí. Claro, y es muy parte de este mundo actual también, como la búsqueda constante del placer instantáneo. A eso que no llega. Sí, entonces esa emoción que encontramos en la primera etapa de las relaciones, puede haber gente que, claro, que se salte de relación en relación con tal de encontrar eso. Y que no se conciban como seres tan independientes y quieran siempre estar en pareja encontrando la felicidad en el otro, con el otro. Y esto como de, que tú decías, amor Disney, porque estamos hablando en general del amor, pero en tu introducción tú hablaste más del amor romántico. Que creo que es lo más, porque yo creo que lo otro puede tener, cuando hablamos del amor familiar, tú eres la psicóloga, probablemente eso tiene muchas más ramificaciones, una vida más dura, una familia con muchos problemas. Entonces, por eso yo creo que en general las personas buscan el amor en lo que es el romántico, en el amor de pareja, más que si hablamos del amor de familia. Porque yo creo que el amor de familia tiene todas estas otras complejidades. Abuelos que maltrataron a los padres y que los nietos cargan con eso y por eso no quieren a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el amor romántico, en el amor más pasional, yo creo que hay hoy día un problema en la sociedad. Es mi definición. No conozco ni números ni nada, pero uno conversa y hay personas que se conocen, que se dejan de hablar, que uno está más interesado que el otro, el otro no le contesta. O sea, hay un problema. Sí, es que, claro, sí, se dan muchos problemas porque también implica mirarse mucho y como estamos con esta emoción tan fuerte, muchas veces nos conquista la forma, como te decía, de pensar, de actuar, entonces actuamos errático y con eso pasamos a llevar a un otro. Entonces, sí, es como un mundo súper complejo y que refiere a la aceptación mutua. Es súper importante que estamos buscando un encuentro con un otro en esa relación de amor, de aceptación, de reciprocidad. Entonces, el sufrimiento, como dices tú, se puede dar cuando no es mutuo, cuando yo doy y no recibo lo mismo, cuando veo que hay un nivel de compromiso diferente. Y si lo pensamos, es un fenómeno humano súper complejo porque son dos individualidades, dos personas que tienen concepciones de la vida distinta, del compromiso, historias, traumas. Porque hay una respuesta a cada trauma que genera una relación distinta. Entonces, que se unan ambos sistemas es una complejidad. Y cómo hacemos que esto se desestabilice es como un desafío. Se da con la comunicación, con la capacidad de entendimiento. Y por eso es que muchas parejas llegan a terapia pareja, lo cual yo también atiendo. Y ahí uno se pregunta cómo están llevando la relación. ¿Qué los sostiene? ¿Por qué es que quieren continuar? ¿Por qué les hace sentido este proyecto? Porque en el fondo uno puede decir, bueno, déjalo. El amor es un proyecto, Valentina, ¿no? El amor, sí, a largo plazo sí es un proyecto. Algo que te sostiene no solamente por cómo te estás sintiendo en la actualidad, porque si no todos terminarían en base a una crisis. Es como algo que te hace sentido, una compañera o un compañero que te hace sentir bien la compañía. Y el amor tiene que ser, desde cómo uno lo conoce, o sea, lo que quiero decir, cuando tú haces ese proyecto sabes que van a haber dificultades. Hoy día, en lo que tú ves, en lo que observas, de quienes llegan a tu consulta, público y privado, es mucho más vulnerable que se quiebre por nada. O sea, como que no están dispuestos a los momentos complejos, porque el amor también es eso, ¿no? Es la compañía en momentos difíciles. Pero los momentos difíciles aparentemente se entienden que es cuando son abstractos, o sea, que vienen desde afuera y no cuando se provocan a raíz de discusiones o debates o puntos de vista diferentes dentro de la relación. No se logra saltar eso. Claro. Podemos pensar que es más difícil que antes. Bueno, en estadística, en el fondo. Ahora las parejas se están separando a los pocos años de casada y antes duraban muchísimo. Entonces también depende el amor como en la época en la que vivimos. Eso también influye en la forma que nos relacionamos, de todas formas. Entonces ahora hay como en la época actual una importancia mucho más al individuo, a las metas personales, a la autorrealización, a la autosuficiencia, que está como súper bien por un lado, porque antes mujeres u hombres se dejaban muy de lado en pos de la relación, pero quizás en algunos casos se fueron al extremo y están sobreponiendo su individualidad por sobre este proyecto en común o estas diferencias con la pareja o estos momentos críticos. Entonces ahí se separa la pareja. Entonces yo creo que, bueno, es una decisión personal, pero que para estar en pareja es importante tener la capacidad de pensar en el otro también. Ponerse en el lugar del otro. Pensar en conjunto. Y siempre eso va a implicar dejar un poco de lado tu individualidad. Ahí el tema es cuál es el límite. Valentina, ¿y en esto ayuda la parte íntima, la parte sexual? Por supuesto. Es un componente muy importante. Y saludable también, sí. Sí, sin duda. Porque eso diferencia las relaciones. O sea, la diferencia entre una relación íntima con un amigo o una amiga, por ejemplo, que tú compartes, que te gusta estar con ella, que es tu partner, la diferencia es ese encuentro íntimo-sexual. Entonces, sin duda, es algo saludable. ¿Y ahí puede haber un problema en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy día, con el tema sexual? ¿A qué te refieres con problema? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en que antiguamente era, se podía conocer en un bar, en una esquina, compañeros de trabajo, quienes, digamos, después podían ser parejas. O sea, hoy día tú tomas el teléfono, abres una de las aplicaciones y pasas así buscando como una especie de catálogo a la que mejor te guste o la o él que te guste. Y, ok, le haces un match y si la otra persona, ok, podemos... Y hay aplicaciones incluso para la parte más íntima, más sexual, digámoslo así. Es como todo más fácil. ¿Eso rompe un poco o tú crees que somos más tradicionalistas y que eso es simplemente una caricatura? Es complejo porque, claro, es más fácil el elegir, como dices tú, el catálogo, la variedad. Pero la variedad de qué? La variedad visual. La variedad de la información. Pero lo que hace una relación humana es el encuentro, la mirada. Pero en la sociedad en que estamos hoy día no les importa más que el catálogo. Es que es un componente, pero al final uno no está con un catálogo. No te puedes emparejar con un catálogo. Y las personas que buscan el catálogo necesitarían, no voy a utilizar la palabra ayuda, pero sí a lo mejor analizarse más. Es que yo conozco personas que andan mucho más preocupadas del catálogo. Claro, es que sí, pero a la larga uno ve que no tiene tanto éxito. Yo creo que estamos en esta sociedad, el uso de la tecnología cambió las relaciones humanas y también porque no las relaciones amorosas, ¿cierto?, con las aplicaciones. Y permite ampliar la variedad y que personas que están en esta búsqueda puedan como tener citas y qué sé yo. Pero finalmente lo importante igual va a ser, estemos en esta época o hace 30 años atrás, o 40 años atrás, va a ser el encuentro uno a uno. Eso va a ser que se genere un vínculo. Independiente si hablamos mucho tiempo por chat antes o nos encanta el catálogo. Si no encontramos que hay una conexión humana, una reciprocidad, una maripositas de la guata, súper mitológico, o sea, como súper común ese término, no nos vamos a relacionar. ¿Cómo se aborda? ¿Y a qué edad crees tú que es un buen momento de conversar esto sobre el amor? Ni siquiera el tema del amor con los hijos. ¿Cuándo los hijos de qué edad tienen? El amor de pareja. El amor, claro, de pareja. Porque el afecto está desde que uno es chiquitito. Pero es el amor de pareja. Enseñarle que el día de mañana va a ser mamá o va a ser papá o va a ser un pololo. Porque yo veo que hoy día hay niños que uno dice, mira, y le gusta. Y uno como que insinúa a los niños a que es la pololita, y esto nos están viendo en la casa, incluso esto es muy viejo, mira, si le gusta, o mira como mira a la persona que nos atiende en la mesa, mira porque la guagua de repente se queda mirando y le llamará la atención el pelo. Si romantizamos. ¿Cómo uno tiene que tener ese acercamiento con los niños? ¿Cómo crees que debería ser o cuál debería ser el primer paso para que los niños no sientan vergüenza? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me da vergüenza que me molesten mis papás, porque no sé por qué. No te podría dar una explicación. Sí, hay una explicación que pasa al nivel de lo íntimo. Porque tú quieres generar límites con tus papás respecto a tus relaciones individuales, porque también cuando eres adolescente pasa el plano de lo sexual, entonces ahí es saludable que tú no quieras compartir eso con tus papás. Es saludable. Sí, y es normativo. Esa es la diferenciación con la familia de origen. Entonces, cuando te molestan es como que están entrando en un plano individual que tú no quieres mucho compartir y te da vergüenza y qué sé yo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo será momento? Ya, no te respondo. Ya no te respondo. Vamos a hacer una pausa y al regreso Valentina nos va a decir, ¿cuándo es el momento? O tal vez no hay un momento, tal vez en el camino del ciclo de la vida, las señales, los estímulos. Eso se lo vamos a... Nos va a contestar al regreso a esta pausa. No hay un momento, tal vez en el camino del ciclo de la vida, hay parlamentarios opositores ahora que están funcionando la propuesta. Muchas gracias, de verdad, con toda la participación, ¿no? ¿Qué? Una justicia sin un plazo adicional de 30 días para la identificación de enfermedades crónicas. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país. Ese es el más rápido en el lugar. BIOBIO TV Canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana Estamos de regreso en entrevistas BIOBIO hablando con Valentina Rojas, psicóloga sobre temas que podemos darle vuelta, a veces no los queremos enfrentar no los hablamos directamente estos son espacios a ver, esta no es una terapia, pero si ayuda a que podamos identificar tal vez en qué lado estamos y si es que necesitamos o no de repente esa ayuda profesional o una orientación no sé si la palabra es ayuda, sino que orientación y antes de ir a la pausa, Valentina en qué momento, si yo tengo hijos desde los 5 años no sé, que uno ya empieza a tener conversaciones, yo tengo sobrino de 5 años uno conversa con el sobrino de 5 años pero hasta los 12, 13 en qué momento uno le habla de la relación de pareja, que ellos comiencen la mamá, el papá no la parte sexual, pero sí la relación mira, la mamá con el papá yo recuerdo cuando no me gusta hablar de mí, pero creo que sirven los ejemplos cuando yo era chico más de alguna vez pillé a mis papás discutiendo y mi mamá me decía después que era normal y yo fui no normalizando la discusión sino que entendiendo que dentro de una relación hay diferencias y esas diferencias a veces suben de nivel bajan, etcétera pero eso no significa que ellos no se amen que no se quieran pero lo aprendí de chico tal vez por eso pero en qué momento en qué momento se habla esto y cómo se habla yo creo que se puede conversar cuando los niños ya están curiosos sobre eso que hay una edad en que los niños empiezan a preguntar como a hacerse preguntas más profundas de la vida que es la vida que es la muerte ¿cierto? entonces es importante ahí poder dar un espacio a eso que ellos abran su opinión eso es natural de los niños efectivamente estaba recordando cuando lo dijiste mi sobrino un día me preguntó la muerte y está súper bueno a mí me gusta mucho que los niños tengan esa perspectiva y que de repente podríamos hacernos los adultos también esas preguntas que algunos la pierden entonces cuando los niños empiecen a abrir esas dudas uno hoy puede decir claro mira para mí el amor es tanto, tanto, tanto como te digo es subjetivo va a depender de los significados de la familia y lo que le quieran enseñar se puede ejemplificar quizás con el amor de pareja que sea el mamá papá o mamá mamá papá papá en el fondo y ahí hablar de los problemas que pueden haber de las cosas que son normales de las cosas que los hijos tienen que saber y las cosas que no de las que no se tienen que preocupar porque hay mucha angustia cuando los hijos escuchan que los papás discuten y cuando uno les da información eso baja automáticamente la angustia la incertidumbre genera mucho sufrimiento entonces está muy buena tu pregunta es importante conversar con los niños un niño puede imaginarse escenarios que tal vez no lo son al ver una situación así claro sí entonces es mejor conversarlo y no solamente con los niños sino entre los amigos también cuestionarse esto de qué es el amor para ti para mí desde dónde lo construimos qué necesitas o cómo sabes que estás enamorado que estás sintiendo amor con la propia pareja también claro uno tiene de repente ya los primeros encuentros pero uno se pregunta realmente ¿cómo entiendes tú el amor? no se pregunta mucho eso pero es como súper fundamental ¿cómo construyes tú una pareja? ¿qué necesitas? ¿en qué decimientos? ¿cómo entiendo yo el amor? claro se puede hacer esa pregunta pero puede haber un miedo ¿a qué? ¿hablar de eso? o al amor en que yo te digo a ti cómo entiendo yo el amor que puede ser muy distinto a como tú lo entiendes y eso genere un choque que puede hacer que se mate esa ilusión de generar algún tipo de relación ya pero es que ahí la idea es que construyamos relaciones también en base a la realidad entonces ¿tiene que ver con la honestidad? sí y con lo natural también si van a haber diferencias mejor que se conversen antes que estén dadas de antemano o sea que queden ahí como implícitas igual van a salir en algún momento y no hay nada de malo con que hay concepciones distintas incluso uno puede aprender de la visión del otro ¿no? de la historia de la vida del otro y se puede compatibilizar y en el fondo como te decía es un proyecto en común que se tiene como un deseo de estar con el otro y que le hace sentido y que le suma la vida y que la vida un poco es más feliz al lado de este otro entonces Valentina y como yo ¿qué señales cuando hablamos de este tipo de amor estos enamoramientos cuando tienen los jóvenes 14, 15 años ¿qué señales como papá incluso como tío yo creo que los tíos tenemos una tremenda responsabilidad también cuando tenemos sobrinos uno no los esperaba pero te llegan y son un gran regalo ¿qué señales nosotros tenemos que estar muy muy atentos para ver que esto no pueda tener probablemente un efecto psicológico me refiero a personas que son más violentas que cuando tienen 14 años y porque no les resulta algo entran no voy a decir depresión pero una frustración respecto al amor ¿qué señales hay que estar ahí muy pendiente? tener mucho cuidado a la forma en que se expresan las emociones que se viven las emociones entonces cuando hay un niño que está muy desregulado que se desregula muy fácilmente frente a algo que no le funciona bien sus ánimos por ejemplo pongamos ejemplo para ir entendiendo si yo veo que mi hijo no me cuenta nada pero llega a la casa lo veo que su estado de ánimo es que ya no quiere ir a jugar a la pelota no está frente al televisor jugando de esto está solamente mirando el teléfono o se empieza a encerrar tengo que poner obviamente atención claro y sobre todo si cambió la conducta porque también hay niños los cambios de conducta son un sinónimo de que algo está pasando puede ser no solamente eso pueden ser otras cosas en los niños y la conducta es lo más importante y como sea en el amor desde el punto de vista homosexual que también eso es un gran tema hoy día que es menos tabú pero me imagino que en las familias sobre todo de menos ingresos se debe dar muy duramente es la percepción que yo tengo por lo menos el relato de muchos auditores que de repente cuentan su historia es muy fuerte mientras menos ingresos tienen es más duro bueno así como también hay familias que son o que pertenecen a ciertos guetos religiosos que se yo pero que es muy duro ¿cómo se enfrenta ahí? sí hablamos sobre el amor como su constitución básica y como te decía desde Maturana como parte de la evolución del ser humano entonces de aquí al objeto al sujeto que tú eliges para sentir ese amor para relacionarte va a depender de una decisión personal entonces cuando nos centramos en lo esencial ya no importa en verdad el género que está frente al que tú eliges entonces ahí se puede partir como de lo esencial y eso ayuda a las generaciones mayores o otras generaciones que no le no entienden muy bien y te cambio la pregunta respecto a lo mismo sería tal vez necesario desde el punto de vista yo papá por ejemplo muy tradicionalista si tengo un hijo o una hija homosexual lesbiana en el caso gay o lesbiana no enviarlo a él al psicólogo sino ir yo para poder que me ayude a interpretar conocer más sobre eso sin duda porque creo que no lo hacen muchos no es uno de los caminos de buscar ayuda a los papás para poder entender si claro porque es que siempre es difícil para el ser humano hacerse cargo de sí mismo y verse como responsable entonces claro papás que son mucho más tradicionalistas que ven esto como una aberración más o menos sin duda pueden ir al psicólogo a acercarse como por ejemplo en una terapia familiar para sobrellevar este cambio esta noticia que se abre y que para los papás puede significar un quiebre para algunos papás puede significar el cambio de imagen que tenían del hijo lamentablemente quizás se juega el afecto o la incertidumbre del miedo a que le pueda pasar algo también entonces todo eso se puede y creo que eso está muy relacionado con y también puede pasar claro y es válido que le pueda pasar pero en el fondo cuando uno va a terapia y lo conversa se abre este aspecto se genera un contexto en el cual podemos hablar de cómo nos estamos sintiendo y también resolver dudas porque a lo mejor yo como papá puedo ser muy aprensivo y con mis creencias pensar que no está bien que le gusten los hombres o las mujeres pero cuando escucho que el otro en realidad lo mira distinto y que lo tiene más resuelto y que en realidad no es tanto como yo lo pienso al final se puede generar un puente y que no se genere un conflicto a nivel familiar porque eso pasa en algunas familias lamentablemente entonces en el espacio de terapia familiar podemos conversar acerca de esas cosas las dudas y todo lo demás puede ser una buena idea hoy día se da mucho más este debate esta conversación o sea me refiero yo que hay muchos más mujeres y hombres que tienen menos miedo de decirle a los papás ¿sabes qué? ¿soy qué? ¿yo soy lesbiana? yo creo que ¿de qué hace 15 años atrás? o sea probablemente o sea sí de todas formas las cosas han cambiado en 15 años pero todavía genera mucho sufrimiento los jóvenes o adultos que lo comentan a su familia sigue siendo una carga sí y es súper triste porque finalmente viven psicológica sí y viven coartados de su libertad de su verdad de su posibilidad de elegir entonces y al final el error o el problema no es de ellos es de la sociedad que no lo permite y eso estamos en una sociedad chilena en donde estamos un poquito atrás en ese sentido en otros países no genera sufrimiento no es no es un tema contarle a los papás mi orientación sexual porque está abierta la posibilidad de antemano aquí es como de antemano está dicho te gustan esa heterosexual la heteronorma entonces es un desafío más grande para los jóvenes homosexuales pero es una valla es una valla más que saltar vamos cerrando ¿uno se puede entonces enamorar muchas veces? sí sin duda es infinito yo creo sí pero va siendo condicionado por los traumas también o sea ya no probablemente tu primera relación te abrías y pensabas que te ibas a casar para toda la vida y que claro que esa activación fisiológica te estaba permeando todo la racionalidad de repente y ahora tú vas entendiendo en base a la experiencia que no es tan así que en realidad es limitado que no es solamente el amor que también está la cognición o sea como el amor todo lo puede a veces no todo lo puede y está bien también está la razón ahí a veces entre medio para no pasarnos el tiempo pero respecto a lo que tú dices claro uno cuando tú tienes cargas laborales un médico un psicólogo que viven de una agenda donde entra un paciente donde tienen cacería esto qué sé yo cuánto tiempo para pensar en el amor cuánto tiempo del amor se puede entregar porque finalmente te va quedando muy limitado los espacios incluso hasta para sufrir por amor sí sí se van limitando los espacios porque la vida va teniendo menos tiempo claro pero es importante en general ¿te puedes acostumbrar a vivir solo y sin amor? sí o tú no lo recomiendas yo diría que no incluso aquellos que dicen que les gusta vivir solo si tomamos lo que dice el profesor Maturana incluso a quienes les gusta vivir solos sueñan con que algún día va a llegar el amor el amor de pareja sí puede ser pero hay gente que se resigna y que también llena como esos espacios con otros vínculos y estaba bien también puede ser estamos llegando al final en entrevistas vivo Valentina agradecerte Valentina Rojas al inicio dábamos si usted la quiere contactar a través de Instagram por dar estos tips conocernos un poco más en este capítulo hablábamos del amor y la pregunta es ¿qué es el amor para usted? ¿o cuántas veces se ha enamorado? o si está enamorado o si sueña con el amor no sé es tan subjetivo también como nos decía Valentina que lo dejamos ahí en el aire para que usted lo piense